Una persona herida y un desastre en las calles de Ciudad Neily. Ese fue el resultado de la caída de cables y tres postes del fluido eléctrico luego de ser arrastrados por un camión. Los hechos se produjeron minutos antes del mediodía de este jueves. La caída de cables y postes fue notorio. Las imágenes del desastre que se vivió son claras. Producto de esta situación, un hombre resultó herido y tuvo que ser llevado al hospital de Ciudad Neily para una mejor valoración. La identidad del afectado no trascendió. Por un adulto mayor de unos 52 años aproximadamente, el cual nos indica que se vio afectado por medio de las caídas de los postes. Ya cuando llegamos a la escena tenemos contacto con los compañeros de la Cruz Roja, el cual está siendo atendido el adulto mayor por ellos. Nos indican que gracias a Dios va en una condición verde, en una condición estable, el cual solamente tiene los aguños por la caída del poste, casi prácticamente, gracias a Dios no le cayó encima. Al lugar se hizo presente la Cruz Roja para revisar al hombre quien estuvo muy cerca de ser aplastado por uno de los postes. Pero fueron unos aguños a nivel de la espalda, entonces se hizo el traslado al centro hospitalario de Ciudad Neily por medio de la Cruz Roja. Ahorita en ese momento se está haciendo cargo la compañía de fuerza de luz, la compañía de Lice, perdón, y ya ellos quedará a la escena a cargo de ellos. Esto provocó también que la zona se quedara sin fluido eléctrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!